Cinco años llevo tragándome lo que siento y aunque mi amigo del alma ya no está para cuchillarme como aquí le canta a todo el mundo por lo que ve me da igual lo que nos fijan porque hoy vamos a cantarle y vamos a hacerlo como él nos enseñara con la verdad rabiando desde el corazón y me avergüenza como palitano que a los dolares que tanto añoramos no le dieran en vida el calor de su paisaje Juan Carlos no tiene estrella y en la calle está su nombre presente como político falsamente prometiera con su cuerpo aún caliente Juan se marchó con la pena y un desconsuelo profundo no ser profeta en su tierra aunque lo fuese mal mundo ahí el gran colado apaleado y humillado tantas veces por compañero por periodista y por jurado ahí el niño malo con la palabra más rebeldíberto acera pa' donde siempre iban todos los palos incluso llamaron Zeta a la suma manceleta que con orgullo lo defendió yo aquí desde este escenario maligo yo aquí desde este escenario maligo a todos los falsos que ahora se escuchan el credo ya antes de menos a Juan Carlos pero antes le nacía por la solos dos niñanos que ha parido este teatro es de vergüenza que el más grande entre los grandes se tuviera que morir pa' hacerle justicia aquí y por esa puerta tuvo que salir ¡Ay con las apias! ¡Ay con las apias! ¡Ay con las apias!